Aquí comienza Tenemos Historia, un programa sin precedentes que propone hacer conocer nuestro pasado de manera veraz y objetiva a través de la opinión autorizada de los más prestigiosos historiadores. Esto es Tenemos Historia, con Emilio Perina. Muy buenas, ¿cómo están? Es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí haciendo Nuevamente Tenemos Historia, el programa donde hace ya más de nueve años, o estamos atravesando el noveno año, nos proponemos conversar con periodistas, académicos, historiadores, médicos, abogados, maestras, profesores universitarios, economistas, en fin, todo aquel investigador que de una u otra manera nos traiga algún aspecto de nuestro pasado que nos pueda servir para comprender un poco mejor cómo somos, por qué llegamos a ser lo que somos, y tal vez, solo tal vez, intuir alguna idea hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Y si no, nos entretenemos un rato, ¿no? Y si no, nos entretenemos un rato, pero yo creo que hay cuestiones a veces iluminadoras. Y hoy creo que vamos a tener un programa iluminador sobre un periodo y sobre un tema tabú dentro de la historia argentina. Perfecto. Bueno, como bien saben, y la voz que escuchaban es la de Omar López Mato, que me acompaña en este programa desde ya hace una buena cantidad de años también. Sí. Y voy a empezar por todo lo formal y después vamos a presentar a nuestro entrevistado de hoy, a quien nos va a acompañar a lo largo de todo el programa, que, por cierto, está presentando otro libro, así que después lo vamos a comentar también un poquito. Les recuerdo que nos pueden escribir a Programa Tenemos Historia, todos juntos, programatenemoshistoria.gmail.com Nos gusta que nos escriban, a veces aparecen sugerencias muy interesantes, como una que surgió ahora de que le dediquemos algunos programas a la guerra de 1914, la primera guerra mundial. Ya estamos trabajando los dos, cada uno por su lado, buscar algunos programas sobre ese tema, me parece muy atinado el comentario del oyente que agradecemos. Y bueno, entonces, la casilla para escribirnos es programatenemoshistoria.gmail.com Después tenemos, bueno, yo mi casilla de Twitter, arrobaemilioperina. Después les recuerdo que este programa, como los anteriores del ciclo, está siendo grabado por Daniel Villarroel y que va a estar en internet. Hay que entrar a Facebook, hay que tener una cuenta de Facebook para ello. Buscan en Facebook Olmo Ediciones, allí linkean Programa Tenemos Historia y van a encontrar los programas más antiguos. Después, por una razón de peso de los programas que se van acumulando y son más horas de video que hay ahí y de audio, bueno, tuvimos que abrir otra casilla que también está en Facebook. Esta es Tenemos Historia, sin la palabra programa, y allí están los programas más recientes y dentro de unos días va a estar el programa de hoy también. El programa de hoy, el programa de hoy lo vamos a hacer con Ignacio Montes de Oca, que ya ha estado con nosotros a propósito de uno de sus libros anteriores, que si no me equivoco, era Historias de la Argentina Olvidada, del año 2012. También publicó Tierra de Nadie en el año 2006, donde relata hechos pocos conocidos de la Guerra de las Malvinas. Ha trabajado como productor en distintos proyectos para History Channel, National Geographic, Discovery Channel, en fin, tiene una dilatada experiencia. Y presentó hace un tiempito, pero con mucho éxito y mucha venta, el tema que vamos a tratar hoy, que es Ustallas, el ejército nazi de Perón y el Vaticano, que editó Sudamericana. Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Si les parece, Diego y Omar, hacemos la presentación del programa y después nos metemos de lleno en este tema que comienza en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. En la década del 30. Tenemos historia, iluminando el pasado, desafiando el futuro, decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Seguimos en Tenemos Historia con Ignacio Montes de Oca, hablando de Ustallas, el ejército nazi de Perón y el Vaticano, que editó Sudamericana. Antes de entrar en la época, este libro lo propusiste vos, te lo planteó la editorial, porque vos ya tenías alguna investigación sobre este tema, ¿no? En realidad surgió de una visita de unos estudiantes que querían averiguar algo más sobre la historia de la llegada de los criminales nazis. Me hicieron una pregunta sobre Pavelic, yo les pedí algún tiempo, porque para hacer una entrevista siempre es preferible prepararse. Y en cuanto me estaba preparando me di cuenta que había un tema grande, un tema que valía la pena. Empecé a buscar información y me di cuenta que nadie había descubierto la historia de los Ustallas, al menos nadie la había publicado. Me pareció un hallazgo, lo propuse a través de mi agente y en cuestión de una semana el libro ya tenía un contrato. ¡Qué bueno! Bueno, los Ustallas, para entender qué son, uno debe remitirse a la década del 30 y comprender el conflicto de los Balcanes, ¿no? Que no es fácil de comprender. No, 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 y que se prolonga hasta nuestros días. Claro. Dentro del mosaico de culturas y religiones que forman parte de los Balcanes, existe un pueblo que son los croatas de origen eslavo, católicos, que se insertan en una región que hasta hace poco formaba parte de Yugoslavia, y que luego de la Primera Guerra Mundial fue entregada al reino yugoslavo. Bueno, ahí empieza la Primera Guerra Mundial, recordemos que el atentado en Sarajevo es un atentado de serbios, en realidad, contra el príncipe heredero del trono austrohúngaro. Exacto, y en ese contexto donde se multiplicaba la violencia política, surge un grupo que eran los Ustallas, que significa los cruzados, es muy difícil traducir ese término, que eran los nacionalistas más extremos del catolicismo croata, que estaban decididos a separarse de Serbia, recordemos entonces que como Croacia fue dada a Serbia al fin de la Primera Guerra Mundial, estaban decididos a separarse por métodos violentos, y comenzaron a buscar una serie de alianzas con países de la zona, y lograron una alianza muy cercana con la Italia de Mussolini. Bueno, hay una cosita antes, esta es una zona de choques de culturas, acá chocan tres culturas en toda esta zona de lo que era Yugoslavia. Los musulmanes que habían avanzado y habían llegado a las puertas de Viena en el año 1700 y pico, por otro lado los católicos que habitaban anteriormente el lugar, y después vinieron los protestantes, los protestantes, bueno también hubo protestantes, pero fundamentalmente vinieron los ortodoxos de la mano de los rusos. Entonces había tres culturas completamente distintas que estaban constantemente chocando entre ellas, desde tiempo de, bueno, hay que recordar que el conde Drácula era de esa zona, y al enemigo ni justicia. Sí, precisamente lo que convirtió en leyenda el conde Drácula era... Es la violencia de sus métodos. Claro, el terror que sembraba entre sus enemigos, ¿no? El terror como método de política, ¿no? Sí, que en ese momento eran católicos contra musulmanes. Pero tenemos claro entonces que el origen de los ustayas son servios católicos. Croatas católicos. Croatas católicos. Perdón, al revés. Croatas católicos que se convierten en una suerte de secta. Lo que sucede es que una parte de esos croatas católicos decide que el único camino era la violencia. Empieza con un primer líder que es Frank, que no era tan violento, pero que es sucedido por Antepavelic. Antepavelic va a ser el nombre que va a asignar la historia de los ustayas y de Croacia. Luego, este hombre Antepavelic empieza a tener algunos seguidores, pero nunca le alcanzaba. Nunca juntaba el número para presentarse a elecciones o para decir, bueno, estamos en peligro de amenazar a... Somos suficientes para amenazar a Yugoslavia. Hasta que encuentra que lo mediático era lo más efectivo para promocionar su movimiento. Y en un desfile en la ciudad de Marsella asesina al rey yugoslavo. A partir de ese momento Pavelic pasa a ser la... En Marsella, Francia. Sí, con la ayuda de un grupo terrorista macedonio, que también quería su independencia. Organizan un atentado y le disparan y hay disparos, bombas y bueno, lo matan. Es un magnicidio que cambió el mapa de la región porque Yugoslavia asume un regente porque el heredero era menor de edad. Empieza en una época de turbulencias que es aprovechada por Pavelic, que luego del atentado se va a refugiar a Italia. Mussolini no solo le da refugio, sino que empieza a proveerle de un santuario donde formar sus milicias. Y además le da esa cobertura que le permite zafar de la justicia francesa. Que no solamente lo quería juzgar por haber matado al rey serbio en su territorio, sino porque también mató al ministro de Relaciones Exteriores francés en el mismo ataque. O sea, ya era una persona pública y conocida. Y Pavelic empieza a cobrar notoriedad y es el momento en que llega la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Mussolini dicen, bueno, Yugoslavia forma parte de nuestros planes. Para sacar a Yugoslavia de Croacia, lo llaman a Pavelic y lo ponen al mando de un gobierno títere, regido por las tropas nazis e italianas. Y a partir de aquí empieza la parte más violenta de la historia de Pavelic y sus sustancias. A partir de ese momento, año 1941, abril de 1941, en los siguientes cuatro años, casi un millón de personas tienen que pagar el precio de la presencia de los sustancias en el poder. Valiéndose la metodología nazi, campos de concentración, SS, en fin, este campo de concentración. Vos comentás en el libro en un momento de que no había, es decir, tuvieron el récord de exterminio de población judía dentro de los países ocupados. En Holanda habían exterminado al 90% de la población judía. Acá exterminaron al 95% de la población judía. Porcentualmente, lo que pasa es que probablemente la población judía fuera menor que la que tendría Holanda o Polonia. Pero sumaba, está bien, pero sumaba varios cientos de miles. Sí, sí. Era tal el encarnizamiento que mostraban los sustayas a la hora de cometer sus crímenes, que llega un momento en que el general alemán a cargo de la zona, un SS, envía un informe a Berlín, diciendo que tanto él como sus oficiales están horrorizados con los métodos de los sustayas. Había que ser bastante terrible para que los SS, los que las personas que administraban Treblinka y Ashwitz, dijeran que había alguien peor que ellos. Bueno, los sustayas eran peores. Y había una particularidad. Los alemanes no eran fanáticos religiosos, eran paganos. Los sustayas usaban la religión como justificación para sus masacres. Ellos decían que había que convertir a un tercio de los serbios, que eran católicos ortodoxos, a un tercio había que expulsarlos y a un tercio había que matarlos. Bueno, esa es una característica, yo diría, que es comuna a todos los movimientos totalitarios, ¿no? Que siempre subyace una idea de religiosidad, sea religión pura o religión política. Claro, pero acá se basa mucho en una religión como católica, en la religión católica se basa mucho en curas que participan de estas matanzas y que después van a ser los que le van a permitir la vía de escape. Sí, siempre hay una... La idea del religioso, que es lo que te está de alguna manera garantizando y además garantizando una mejor vida en el más allá, que justifique tus pecados en nombre del bien, ¿no? En nombre del bien. De alguna manera era lo que los cruzados usaban cuando avanzaban hacia Jerusalén, en la Edad Media lo que hacían era justificar cualquier barbaridad que cometieran estaba bien en nombre de la religión. Lo mismo te vas a encontrar con cualquier asesino o el propio Stalin en nombre de, eso es la política tomada como religión y la idea de que el Estado reemplaza, claro, se basó a Dios de alguna manera, ¿no? Hay que siempre recorrer a una instancia superior. Claro, sin ese trasfondo de religiosidad o sin ese manto que la religiosidad otorga, es muy difícil que se cometan esos crímenes. Y el otro punto que quería destacar, porque también por ahí para los oyentes es útil, que en general casi todo el avance de los alemanes hacia el este, y se ve muy claro en Stalingrado, está hecho sumando ejércitos de otras nacionalidades. Bueno, hubo un grupo pruato. Los romanos, los italianos, menos eficientes. Bueno, pero hicieron una película muy linda, Los Juntas Soles de Rusia, ¿te acordás que era eso? Sí, sí, sí. No, y yo recordaba, el general Pouls, era el que está en el frente de Stalingrado, que yo hace poco que terminé de leer ese libro, era romano, ¿no? Era romano. Bueno, y los franquistas, la división azul. Y los franquistas, y los croatas, y los serbios, y todo lo que iban levantando, y polacos, y demás, que se iban sumando a la ola vencedora de alguna manera, ¿no? La particularidad que tiene este movimiento Ustalla es que dentro del universo nazi fue el único que usó la religión católica para cometer sus masacres. Ni siquiera, a ver, hablemos de países que también tenían una gran presencia católica, ni siquiera Franco se animó a hacer la guerra civil en nombre de la religión. Lo hacía en nombre de la cruz, pero también usaba la, perdón, la parte política era mucho más fuerte que la parte religiosa. Está claro, y de hecho vos lo planteaste bien, muchos religiosos que en un primer momento acompañaron el nazismo en su surgimiento, lo abandonaron, el caso más famoso es el padre ortodoxo Niemöller, que es el autor de aquella famosa frase, oración en realidad, que decía primero vinieron por los sindicalistas, no me importó, después vinieron por los judíos, no me importó, después vinieron por los comunistas, no me importó, después por los medios, bueno, la frase es así, y él está dentro de ese contexto, como también le pasó a muchos padres católicos. Vamos a hacer la primera pausa musical del programa de hoy, y ya puestos en contexto, vamos a tratar de entender cómo los Ustallas se convirtieron en el ejército nazi de Perón y el Vaticano aquí en la Argentina, como llegaron acá. Este es el libro que presentó Ignacio Montes de Oca en 2013, con Sudamericana. La historia no tiene dueño. Conocela en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia, les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria.com, que el programa está siendo grabado y lo pueden tomar de Facebook, entrando a Olmo Ediciones, allí buscar programa Tenemos Historia, o si no directamente en Facebook, Tenemos Historia. Y hoy estamos conversando con Ignacio Montes de Oca de Ustallas, el ejército nazi de Perón y el Vaticano. Bueno, ahora creo que tenemos que ver cómo llegaron. Supongo que la ruta, como la de muchos otros nazis, fue la ruta vaticana. Ahora, ¿por qué el Vaticano le prestó a los Ustallas apoyo? En primer lugar, porque estaba muy implicada la religión católica dentro de la masacre. Hay que recordar que las escuadras Ustallas tenían por jefes, por lo general, y casi siempre diría, a un cura. Esta es otra particularidad de este movimiento. Hay una frasecita para que ilustre esto, que la tengo marcada, del 25 de mayo del 41, el semanario eclesiástico Catholic Listum, escrito por el sacerdote croata Franjo Kralik. Acá tenemos un problema en las pronunciaciones de los apellidos, nos vamos a tener que disculpar. Yo tengo un profesor que decía, estos son apellidos expectorantes. Los judíos que condujeron a Europa y al mundo entero al desastre moral, cultural y económico, han desarrollado un apetito que solamente el mundo, en su totalidad, puede satisfacer. Satanás los ayudó a inventar el socialismo y el comunismo. El amor tiene sus límites. Esto creo que ilustra perfectamente lo que estaba diciendo, Nacho, sobre este tema de por qué la Iglesia apoya a este movimiento. Es que a partir del 43 empieza a saberse que la guerra iba a tener un desenlace en contra del eje y la Iglesia empieza a notar que su apoyo explícito al gobierno de Pavel y detrás de ello la complicidad con la muerte de casi un millón de personas iba a tener un costo y que no convenía que en el futuro que se veía llegar estos líderes fueran juzgados y se expusiera en un juicio toda la maraña de apoyos que habían recibido y que obviamente que tenía en la plaza San Pedro uno de sus epicentros. Entonces a partir del 43 empieza a armarse una red de escape que le iba a permitir en los dos años siguientes armar la red más eficiente de fugas de criminales de guerra que vio Europa en funcionamiento. Inclusive, y esto me hago cargo y en el libro está explicado por qué, era una red que era mucho más eficiente que la red Odessa. De hecho, la red Odessa funciona y tiene eficacia gracias a que la red croata armada para que se evadieran estos criminales fue puesta en funcionamiento dos años antes. Yo me preguntaba en el libro cómo es que los alemanes que eran tan previsores eficientes no habían armado una red de fuga. No la necesitaban. Cuando la necesitaron tenían esta red de fuga croata ya funcionando a partir del año 1943. Bueno, muchos de ellos nunca hasta el final no pensaron que iban a perder la guerra, con lo cual no habría por qué fugarse, ¿no? No, bueno, pero yo creo que en el fondo no tenían que tener siempre una salida B, no eran tontos, sabían que en algún momento este se iba a complicar. Y aparte, bueno, no solamente el camino de fuga estuvo aceitado por varios millones de... varios cientos de toneladas de oro. Exacto, que era la divisa internacional de ese momento. Eso es lo que uno puede llevarlo más o menos bien y más o menos caro. Porque había mucho... los sustallas habían acumulado mucho dinero en esos años de poder. Es difícil de mensurar, pero imaginen ustedes que si ustedes le roban los bienes a un millón de personas y además le roban todos los bienes a la iglesia ortodoxa y además de eso tienen todo el dinero de un estado, que era el Estado Nacional Socialista Croata, todo ese dinero está disponible para aceitar un sistema de fuga. Hablamos de cifras que hoy serían equivalentes a 20.000 millones de dólares. Vamos a hacer una cifra cercana. Con 20.000 millones de dólares se arma una buena ruta de escape. El punto es que en el 45, cuando los rusos ya estaban, ya habían tomado Belgrado, se estaban acercando a Zagreb, a través del obispo Aloysius Estepinac, que era el obispo de Zagreb, empiezan los movimientos para empezar a mover a ciertos personajes hacia las zonas aliadas de Occidente. Una pequeña aclaración, Estepinac tiene un monumento mortuorio dentro de la Catedral de Zagreb, ¿no? Después voy a contar algo de Estepinac. Por eso, pero es para que... Fijemos una cosita. Futura santo de la iglesia. Déjeme hacer... Sí, está el camino de beatificarse. Un pequeño paréntesis, Oviato, Omar y Ignacio, porque me quedé pensando en esta idea de por qué fugarse y me parece que la idea de la fuga, mucho más que por temor a un juicio, que era una experiencia que el mundo no conocía, ni sabía si se iba a realizar después, porque la idea de Nuremberg aparece después de terminar la guerra. Era el oro, muchachos. Se querían llevar la plata estos señores. Estaban robando a cuatro manos, no se la daban al Führer o a los jerarcas y estaban viendo cómo se la llevaban a algún lugar donde la pudieran disfrutar. Me parece a mí, ¿no? Las pinturas, vos fijate, hace poco tiempo atrás... No tengo pruebas, obviamente, ¿no? Pero déjeme pensar que era el oro. Hace poco tiempo atrás encontraste vos el tema de las pinturas. Hace poco tiempo atrás encontraron a un señor que el padre había sido Marján, tenía 1.500 cuadros de César, Picasso, Monet... Y todo robado. 1.500 cuadros que aparte hacía 60 años que lo tenía escondido en su casa. Pero además con la idea de cruzada, además de disfrutar el dinero, servía para pensar en seguir el combate una vez que fuera finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo insisto, es posible que apareciera después. Pero hasta el año 43, si bien los militares y la guerra está definida en el año 43 a partir de Stalingrado, a partir de la batalla de Midway, a partir del desembarco en el norte de África, todo eso empieza a cambiar el panorama. Pero yo creo que el tema es quedarse con la plata, ni más ni menos. No hay ni ideología ni religiosidad. Yo creo que había parte, muchos de esos expresan un odio, que es lo que después mantuvo a la comunidad esta Ustalla unida, un odio hacia el comunismo. Siempre se ha visto un... Hay una cosa ideológica que podrá ser una excusa... Sí, ahora el comunismo te robaba con los mismos argumentos, pero al revés, digamos. No era diferente. Creo que si hay una conclusión que tienen nuestros escuchas desde hace años, es que el mundo es más o menos lo mismo desde hace años. En el año 43 se produjo un movimiento que a muchos se les escapó en los libros de historia, no a Ukigoni, que para mí es el experto mayor en este tema, que es la compra por parte del Estado croata, año 43 todavía estábamos en plena guerra, de 60 pasaportes en blanco del gobierno argentino. Bueno, una práctica que hay que decir que desde la década del 30 el gobierno argentino sucedía en nuestras embajadas, no solo con nazis, no solo con croatas, sino que ha habido un manejo corrupto del servicio exterior argentino que afectó a muchas embajadas. Y no solo en la Argentina, sino en muchos países del mundo. En otros países de América Latina. Pero esto fue un trato de Estado a Estado. La corrupción estaba en las embajadas donde los cónsules y los embajadores vendían, pero esto fue un pedido de un Estado a otro Estado. Y eso es lo que lo hizo Raro, porque además esos pasaportes comienzan cuando los principales curas de Croacia empiezan a ser trasladados al Vaticano, empiezan a emigrar al Vaticano y terminan siendo puestos en lugares clave que luego cuando empiezan a armarse la ruta de fuga era precisamente en ese puesto en donde se los necesitaba. El caso es Krunoslav Dragalovic, que era un cura que participó también en las escuadras de Matanzas, pero que termina siendo el representante de la Cruz Roja en el Vaticano. Ideal para vender pasaportes. Por ende, el que daba los documentos que solamente tenían que acreditar un nombre y ser verosímiles. O sea, cualquier persona podía decir, bueno, yo no soy un oficial SS, sino que me llamo Klaus y soy un labriego alemán. Nunca tuve nada que ver con la guerra. Si este señor, este croata que había sido puesto en ese lugar, decía, yo le creo, era suficiente. Entonces, este movimiento que empieza en el 43 es puesto a un funcionamiento en el 45 y con una eficacia increíble. Y a través de él se suman muchos alemanes. Recordemos el libro de Uki Goñi. En realidad, el libro de Uki Goñi sobre la Odeza Argentina empieza hablando de la corrupción de los diplomáticos argentinos vendiendo pasaportes y prohibiéndole la entrada a algunos y a otros. Uki tenía tres libros, la Odeza Argentina, Perón y los Alemanes y el último, que resumo un poco los estudios del... Se me escapó el título del último. No importa, ya vamos a volver. Bueno, empieza entonces una ruta de fuga de esta gente hacia el Vaticano y por la vía de Italia y del Vaticano hacia Latinoamérica. Y es ahí donde entra el gobierno argentino. Empieza a jugar... ¿Y que era lógico que eligieran la Argentina? Porque la Argentina todavía se mantenía neutral. Bueno, la declaración de la guerra al último día, ¿no? Sí, sí. Un acto vergonzoso. 27 de marzo del 45. Fue justamente para estar del lado de los vencedores y facilitar la salida de algunas personas. Ojo, también, no es que era una idea esta y de los croatas. También los americanos, los ingleses. Quería entender... Algunos los vamos a preservar para la lucha. Es decir, todo el mundo pensaba que iba a haber una tercera guerra. Sobre eso, por supuesto. No, sobre eso hay que decir que... Porque parecería que todos los alemanes y croatas que vinieron a Argentina eran todos nazis y tampoco es así. No, tampoco es así. Y ni todos los que fueron a Rusia eran socialistas ni todos los que fueron a Estados Unidos eran capitalistas. Todos los países trataron de capturar cerebros y gente. Pero acá estamos hablando de gente que no era de un alto brillo intelectual ni tenía mucho que aportar en materia tecnológica o industrial. Yo no sé un cura que era responsable de la muerte de 40.000 personas qué material científico podía aportar. Bien, vamos a hacer la segunda pausa musical del programa de hoy y seguimos tratando de meternos en un tema tan complejo como es este de los Ustallas, que lo ha tratado Ignacio Montes de Oca en el libro Ustallas, el ejército nazi de Perón y el Vaticano, que editó Sudamericano. Si la historia la escriben, solo los que perdieron las batallas se llena de rencor. Si la historia la escriben, solo los que ganaron las batallas difícilmente sea objetivo. Tenemos historia y podemos contarla. Seguimos aquí en Tenemos Historia, hoy con la visita de Ignacio Montes de Oca a propósito de sus libros Ustallas, el ejército nazi de Perón y el Vaticano. Y Omar, vos querías... Quiero empezar con una frase, porque leí el libro, la verdad, con mucho interés. Un libro tan controvertido, porque aparte de decirlo controvertido, porque sabés que uno conoce gente, a crobatas, a islovecos, a serbios, a descendientes de... y todavía se están peleando. Entonces, tema que te llama la atención, que te ilustra. Pero esta es una frase que el general Perón le dijo a Tomás Eloy Martínez años después de terminar la guerra. En el 70, el famoso reportaje que publicó Siete Días y que después se convirtió en un libro. En Nuremberg se estaba consumando entonces una infamia sin nombre que todavía sigue pesando sobre la conciencia de la humanidad. Se está celebrando un juicio indigno donde los vencedores se comportan como si no lo fueran. Ahora nos damos cuenta de que esta gente merecía haber perdido la guerra. Bueno, nada, el silencio. Pero esto es un poco lo que marca que ideológicamente el coronel Perón en ese entonces era permeable a... Bueno, hay otros trabajos que demuestran que tenía relaciones muy fluidas con el embajador alemán ahí en la casa de la calle que estaba en 161 donde iba a jugar al póquer y ganaba afortunadamente más de las veces que perdía como muchos otros generales del ejército argentino y miembros del ejército argentino y otras fuerzas armadas también. Y además de la motivación personal que tenía Perón que nunca ocultó su simpatía por el triunfo del eje por un potencial triunfo del eje había otro motivo él llega presidente y había apostado mal había apostado al eje y necesitaba congraciarse con los aliados. Yo esa tesis no la comparto Ignacio, te voy a decir por qué porque en realidad los que apostaban al eje fuertemente eran el general Perling y era el otro sector del GOU al cual Perón desplaza. En realidad Perón lo que hace todo el tiempo es ir desplazando a los que dieron el golpe para aliarse con el eje y no tuvieron el coraje o el valor de aliarse sino quedar neutrales o que fueron neutralizados por otras fuerzas que estaban dentro de la marina y dentro del ejército y que estaban con el lado de los aliados. Perón diría que tenía simpatías tenía simpatías sobre todo por el orden y si el ejército tenía una formación prusiana etcétera. No comparto para nada porque Perón está formado por la edad liberal del ejército argentino y él podía haber funcionado tranquilamente del otro lado y si no no se hubiera puesto a Parlinger digamos lo hubiera dejado avanzar. Teniendo hipótesis opuestas de todas maneras estamos de acuerdo en algo que la Argentina había quedado muy mal parada y tenía que sobreactuar un apuesto al occidente. Habrá que estudiar si la neutralidad argentina en las dos guerras fue correcta. Yo cuestiono inclusive la neutralidad en la primera guerra también y en la segunda sin duda pero bueno eso fue un juego de intereses en realidad a los británicos no les venía mal esa neutralidad porque permitía entonces que los barcos entraran con alimentos a Inglaterra sin problemas. Los que más se oponían en realidad que fue la vergonzosa conferencia de Río Janeiro enero del 42 con el padre Magdalena y el canciller Guisnesú negando que el ataque a Pearl Harbor fuera un ataque a una nación americana porque Pearl Harbor está ubicado en el Pacífico casi y negando el apoyo y cumpliendo con lo que decía el TIAR que la Argentina había firmado y debía cumplir. Pero volvamos a y la otra cuestión es que las fronteras argentinas antes y después de eso siempre fueron muy permeables lo siguen siendo hoy lamentablemente permeables al contrabando permeables a la venta de armas permeables a las drogas permeables a los indeseables de otras partes del mundo que se instalan sean nazis sean comunistas sean narcotraficantes coleccionamos genocidas de todas las especies la cuestión es que para sacar a los criminales de guerra de Europa no había forma de hacerlo sin la complicidad de los servicios de inteligencia de occidente que eran los que controlaban el terreno controlaban los puertos y por cierto nuestros servicios de inteligencia recién se estaban formando en eso estábamos muy atrás del resto de las naciones es el propio Perón el que va a crear el servicio de inteligencia del ejército en el año 52 con ayuda de croatas claro claro y además hay un tercer factor que cuento en el libro que ayuda a la fuga y es que en ese momento Perón se va muy bien con la iglesia cuando digo muy bien me refiero a muy bien hay un proyecto de una nación católica que es el tema que ha estudiado también Lori Zanatta en sus libros un excelente libro exactamente eso sí existió y eso existió desde el comienzo el golpe del Gou donde de vuelta había gente muy vinculada a la embajada alemana inclusive Vita se dice que trabajaba y recibía dinero del embajador alemán porque ya trabajaba en la Secretaría de Medios y Comunicación y era un agente de propaganda de ese grupo pero pero de ahí bueno yo creo que hay una puja de intereses y algunos que van confluyendo para permitir la llegada de estos señores ahora ¿quiénes llegaron? a ver ¿quiénes llegaron? vamos a decir que llegó el único líder del universo nazi en posguerra que logró sobrevivir indemne a un juicio a un suicidio inducido o a un asesinato ningún otro líder llegó a salir de Europa Ante Paveli fue el único que no solamente logró fugarse sino que además se fugó con todo su gabinete llegó a la Argentina se instaló y armó un gobierno en el exilio ya se había cargado un raid por lo que contaste en el otro bloque y mientras tanto Yugoslavia llegó luego de recorrer toda una ruta cargada de curas y agentes argentinos y agentes occidentales y llega la Argentina y se instala y le regalan una casa en el Palomar perteneciente al Ministerio de Acción Social le dan un puesto en la policía en la sección especial de la policía y luego le dan una serie de trabajos en la obra pública bueno todo esto uno lo debe inscribir en la idea de que la guerra y la confrontación contra el comunismo iba a llegar exactamente el planteo de la tercera guerra era una realidad uno lo que busca es gente que te entrene y probadamente anticomunista exageradamente anticomunista que te entregue a soldados para esa guerra y ese gobierno en el exilio que arma Pavelic servía como retaguardia para sostener a un grupo que estaba probadamente que tiene experiencia en la lucha anticomunista una parte la parte de los jerarcas viene a la Argentina la masa de los soldados australes va a Estados Unidos 40.000 van a Estados Unidos y se calcula que unos 6-7.000 llegan a la Argentina esos 6 o 7.000 que llegan llegan con el tesoro croata que fue traído a la Argentina una parte quedó en la banca suiza y eso sirve para financiar un movimiento terrorista que funcionó primero desde la Argentina y que tuvo acciones durante cuatro décadas o sea se va a Pavelica se vive Pavelica en la Argentina empieza a funcionar el movimiento como movimiento terrorista que llegó inclusive a ver si entendemos de qué se trataba esto secuestró un avión en New York en el año 76 metió bombas en la ciudad de New York en la estatua de la libertad mató embajadores consules en Europa Estados Unidos y en América Latina siempre consules serbios participaron como tropa en las luchas anticomunistas en África en América Central en América del Sur y en acciones especiales en Europa en el contexto de la guerra fría y en Yugoslavia hicieron un movimiento terrorista en Yugoslavia bancaron un movimiento guerrillero croata nacionalista contra el gobierno comunista de Tito era una red terrorista global mucho antes de que existiera siquiera la idea de Al Qaeda estos sustallos que fueron sacados de Europa con complicidad de la iglesia católica del gobierno argentino y de los gobiernos occidentales fueron una retaguardia que además asumió tareas terroristas claramente se convierten ahí en soldados de la guerra fría de esta tercera guerra mundial que para muchos es la guerra fría inclusive en la República Dominicana se forman parte de la tropa de Trujillo por citar solamente uno de los casos y participan de un intento de invasión en la zona de Trinidad en Cuba en Cuba bueno la tropa era mandada por dos generales Ustallas bien tenemos que hacer una nueva pausa musical la última del programa de hoy en Tenemos Historia y seguimos después conversando y sacando las conclusiones de este libro que presentó Ignacio Montes de Oquey que se titula Ustallas el ejército nazi de Perón y el Vaticano que editó Sudamérica Tenemos Historia una tertulia con diálogos para iluminar el pasado y pensar en construir el futuro Bien seguimos aquí en Tenemos Historia con Ignacio Montes de Oca con Omar López Mato conversando sobre los Ustallas y en el círculo de Perón en los años que van desde el 50 al 55 en el 48 una gran entrada claro y después en el 48 ya terminaba la guerra ya empezando la reconstrucción de Europa y después inclusive muchos fueron jefes de custodia de Perón en el exilio también ¿cómo funcionó eso? contame los personajes más importantes hay dos dos hombres que marcan la presencia cercana de los Ustallas con Perón el primero es Branco Benzón que era su cardiólogo Branco Benzón había sido embajador de Antepavelik en Berlín ante Hitler se escapa tras la guerra aparece en Buenos Aires y al año ya era médico de Perón y era el que digitaba quién entraba y quién no entraba entre los inmigrantes provenientes de los Balcanes él estaba tenía un puesto de asesor presidencial en la dirección de inmigraciones y tenía solamente Perón podía contradecir lo que Branco Benzón decidía había otro secretario de Perón que no era croata pero era Rudi Freud el jefe de la escolta que era un reconocido argentino-alemán pero de ascendencia nazi es decir de fuerzas con mis seres nazis la colectividad alemana estaba dividida entre los los alemán que dirigían la parte liberal de la población alemana-nazina y Rudi Freud y el padre que tenían el grupo nazi dentro de la Argentina eso además en el caso de los alemanes siempre hay que recordar que Alemania entre 1910 y 1940 es la segunda inversión directa en la Argentina en capitales compitiendo a veces con Estados Unidos a veces desplazando un año a Inglaterra que realmente era la primera pero esas tres naciones muy atrás quedaban los franceses los españoles los italianos y otras nacionalidades la inversión llegaba generalmente de empresas alemanas que son también parte del origen del fuerte estatismo argentino porque esas empresas paradójalmente fueron expropiadas durante al finalizar la guerra la primera guerra y la segunda y la segunda y son las que el Estado argentino termina dueño de hoteles de empresas marítimas de una cantidad de cosas que en el proyecto por ahí no estaban pero bueno Freud era poderoso pero cuando necesitaba un pasaporte se lo tenía que pedir a Benzón para que a través de la red croata se lo consiguiera de hecho Mengele Eichmann Pripke Barbie por nombrar solamente algunos tuvieron que llegar gracias a la red croata o sea en algún punto Freud dependía de Branco Benzón y Branco Benzón trajo una tropa entre los cuales estaba el futuro hombre más cercano inclusive que López Rega en ciertos momentos de Perón que se llamaba Milo Mila Ravlik que cuando llegaba a la Argentina con un pasaporte falso se llamaba Milo Bogetich que estuvo vinculado a la Alianza Libertadora Nacionalista en los primeros años sirvió como entrenador porque le entrena a las patotas de la ELN y cuando Perón está en Madrid aparece mágicamente como su custodio personal luego de haber luchado por cuenta de la CIA en Dominical en Biafra en ese reportaje que citábamos de Tomás Eloy Martínez no sé si no estaba si no son los que le abre la puerta y lo llevan porque López Rega tenía en ese momento un rol menor realmente de mayerdomo servían las copitas de anís Milo Bogetich hay una escena que los relatas en donde López Rega se le queja a Perón de la ascendencia que tenía Milo Bogetich frente a él inclusive tenía el privilegio de cenar con Perón y con Isabel cosa que no tenía en ese momento y cuando Perón vuelve a la Argentina en el famoso vuelo de regreso cargado de personal el jefe de la custodia es Milo Bogetich y el que hace de coordinador del recibimiento en Ezeiza el día de la masacre de Ezeiza el que coordina la seguridad desde España López Rega le envía los informes a Perón pasan por Milo Bogetich y es uno de los arquitectos de esta masacre que se armó en Ezeiza en el programa tenemos la tesis de que no hubo masacre siguiendo a Samuel Amaral bueno hay tal cosa cabemos el nombre por emboscada la emboscada fue planificada conjuntamente no es que tampoco emboscada eso lo demuestra los montoneros quisieron tomar el palco realmente eso existió un enfrentamiento un enfrentamiento pero desde la derecha no es que fueron tontamente llevados a una cosa no estaba en el plan de los montoneros desde la derecha el coordinador de seguridad era Milo Bogetich un ustalla que había reconocido haber matado una cantidad de serbios en su paso por la segunda guerra y luego existen otros ustallas que son los que aparecen en el tráfico de armas en los años 90 ¿cómo aparecen los cañones argentinos disparando sobre los bosnios durante la derecha del 90? ¿ustedes recuerdan a un viejito capturado en Santa Teresita un viejito ustalla que lo captura luego de que Canal 13 lo encuentra perdido allá en una ciudad bueno ese era uno de los jefes del más terrible campo de concentración croata llamado Yacenovac donde murieron 600.000 personas Dinko Zakik aparece mencionado en la causa de la venta de armas a Croacia como uno de los facilitadores y el otro es Ivo Rojnica que era el embajador plenipotenciario en América Latina había sido jefe de la guarnición de ay ahora me sale bueno de uno de los campos de concentración estaba acusado de crímenes de guerra pero era el embajador croata en Argentina y fue el que estuvo detrás de toda esta maniobra pero en un momento le quisieron dar un puesto oficial en la década del 90 a pedido de Franco Tuchman que era el presidente croata el primer presidente de la Croata independiente le pide a Menem que lo nombre embajador pero rápidamente aparecen los antecedentes como criminal de guerra y no lo nombran pero en la causa de armas queda claro que hay una serie de personajes que nombran el libro que habían venido desde el 47 en adelante Ustallas la verdad es apasionante el tema no nos va a quedar tiempo para profundizar esa línea pero imagino yo que muchos de esos personajes entrenaron oficiales del ejército en la década del 50 y mantuvieron sus relaciones con ellos oficiales que serían en ese momento tenientes y capitales que en los 90 llegaron a coroneles o generales y no solamente eso la hipótesis que les tiro tengo casi plenamente documentado que fueron los que entrenaron a los primeros grupos de la triple A en Argentina cuando se empieza a armar la triple A Milo Bogetich es el que manda a traer por lo menos 60 Ustallas desde Europa los importa la Argentina y son esos grupos que venían de la lucha anticomunista los que entrenan a los primeros grupos civiles en la represión ¿cuántos soldados argentinos hubo en la guerra croata-serbia? porque ese es otro detalle que también pasa desapercibido hubo un capitán que sigue viviendo cerca de 350 argentinos fueron a combatir a Croacia la mayor parte no eran descendientes de croatas eran Pérez González no es que eran croatas eran nacionalistas católicos en su mayoría y hay un brigadier que participó hay un brigadier croata que es un argentino que participó en el movimiento Carapintada y cuando se lo iba a juzgar escapó Uruguay y apareció en Croacia luchando del lado croata y bueno hoy en día es uno de los héroes de la croacia moderna yo me acuerdo que en su momento le hicieron un reportaje en Croacia en donde él reconoce que los cañones que estaban sonando eran cañones argentinos no solamente cañones la cantidad de armas y pertrechos también no solamente es importante un cañón y un fusil también las vendas los cascos los visores se le proveyó en el momento en el momento anterior a la batalla de Crajina que fue una batalla crucial en donde Croacia empieza a agarrar la guerra en el momento anterior es donde llegan las armas argentinas sin esas armas argentinas yo me arriesgo a decir la batalla por Croacia mucho más larga mucho más larga bien nos quedamos sin tiempo un programa apasionante el de hoy y seguramente da para muchos más programas y más investigaciones en torno a lo que son los sustallas un ejército fantasma si se quiere en alguna manera muy real para otra gente que lo tuvo que enfrentar que atravesó casi medio siglo de historia argentina sin que tuviéramos demasiadas noticias yo creo que es un libro que hay que leerlo porque la figura de Pablo Evita acá en la Argentina como un criminal de guerra vive acá le piden extraditarlo y dicen no sabemos dónde está y le están dando contratos para que haga edificios entre ellos el edificio Alas no es que hacía casitas en el interior no el edificio Alas donde estuvo el canal 7 originalmente el barrio Evita en Ezeiza bueno el barrio Evita en Ezeiza parte de Ezeiza también eso lo hizo la constructora de este hombre bueno ustedes saben que la construcción es una industria que se utiliza mucho para blanquear dinero si traían dinero era lógico que hicieran construcciones pudieron editar libros o hacer películas también bien no queda quedan hipótesis en el aire y gracias Ignacio Montes de Oca por haber presentado este libro Estallas el ejército nazi de Perón y el Vaticano que editó Sudamericana Omar nos reencontramos la semana que viene a quien tenemos historia vamos a estar acá y el de hoy ha sido un tema por demás apasionante que seguramente le dedicaremos a algún otro programa creo que lo tienen que leer creo que es iluminador como dije al principio pasen la mejor semana posible y los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia ¡Chau! ¡Gracias!